saludos saludos con tele mega pk connection welcome to esto es plena sean todos bienvenidos estamos de vuelta en esto es plena continuamos con las vídeos reacciones de la semana por supuesto empezando este 2022 y qué mejor manera que con un jueves de rap dominicano compa jueves de tvt de rap dominicano saluda a nuestro queridísimo jan carlos jose reyes espero que estés pasándola muy bien comenzando este año ya con el pie derecho con mucha prosperidad paz tú me entiendes al final del día como le digo es muy importante la paz mi gente esa filtración de tus emociones para poder mantener una estabilidad mental psicológica emocional muy 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 importante así que para conseguir eso a veces es necesario cogerse una pausa es necesario tener un plan una forma de poder desestresarte y que las cosas del día a día de la vida no te agobien espero que todos la estén pasando bien igualmente y teniendo un excelente inicio de año la siguiente vídeo reacción es de una canción en monkey black r.i.p. monkey black loco la canción se llama tú a querer una foto estamos comenzando este año haciendo algunas de las cosas que prometimos hace el año pasado que nos hicieron como por ejemplo utilizar canciones de el freestyle químico esa canción y que 21 minutos había dicho que lo iba a hacer y no lo hice así que vamos a empezar por ahí acá abajo le damos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo dejamos el enlace al canal donde se posteó para los que no conocen pueden pasar por allá y ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece por todas sus contribuciones gracias mani gómez siempre presente se te agradece extremadamente por esa ayuda que nos están brindando muchísimas gracias vámonos para allá de una vez recuerden darle like al vídeo suscríbase al canal y toque la campanita loco vamos para encima que lo que es manito el mundo lo que es punto como quebrada de la vía que la uno se me quité una foto conmigo cuando este lado no sé me quité qué mejor manera de empezar de comenzar este 2022 loco monkey black leyenda de rap dominicano yema una foto conmigo cuando me vea yo estaba de hogares crea y aunque tú no te lo creas voy a tener guardes para la tensión más de una sociedad check 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 para que tú sepas loco el hombre está diciendo mírame ahora pero tú va que era una foto mía cuando yo alcance toda esa vaina en la top dolar lo estaba patrocinando para ese tiempo así que el hombre se sentía eso es lo que pasa a veces bro mucha gente solo ve el exterior no sabe todo lo que tú pasa todo lo que uno tiene que hacer no saben a veces si uno comió si uno durmió si uno se siente bien o no si uno está enfermo tú me entiendes a veces que uno en especial cuando no tiene esa vaina por dentro de su orgullo a veces tú no quiere demostrar debilidad y simplemente tú te calla y tú tira para adelante la gente no sabe lo que tú estás pasando pero no es fácil a veces siempre vivía mareado de tantas sustancias raras que a mi cuerpo yo le he dado soy un nacido latimao no hombre no hombre tráeme ese pedacito para atrás yo nunca he tenido papeles nunca cumplió años si yo he hecho revuelo pero nadie le he hecho daño no me hagan saca desquicio ven y mira mi desquicio no había apoyo familiar dicen que yo estoy en vicio yo no tengo desperdicio dios me hizo vitalicio no me importa que hablen de mí ni de buenísimo buenísimo bro no hay fallo con este tipo no hay fallo con este señor manda para atrás de nuevo en el apoyo familiar no hay fallo yo no tengo desperdicio dios me hizo vitalicio no me importa que hablen de mí ni de mis indicios antes yo estaba en delincuencia aguanta la consecuencia no te quille cuando yo me quede con toda la frecuencia de aquí para nueva york le guarde me doy hortencia cuidado si no me dan la visa y me dan residencia que de una vida no le dan la visa y le dan residencia vibra foto conmigo cuando me vea yo estaba de hogares crea las dos dólares me va que a voy a tener guardes para la tensima de una sotera mira lo que soy ahora y lo que me rodea tú vas a querer una foto conmigo cuando me vea yo estaba de hogares crea y aunque tú no te lo creas voy a tener guardes para la tensima de una sotera mira lo que soy ahora y lo que me rodea se me pegaron los cuartos y ahora no se me despegan buenísima compita tú sabes por el hecho de que cuando uno no la tiene uno la quiere conseguir pero muchas veces se va así mismo como vino dice el man ahora tengo y no se me despegan no me gustan los hoyos anchos me gustan estrechos a los hechos pechos a la espada de bala no le gustan los hoyos anchos estrechos loco estrechos si o no dile me gustan los hoyos anchos me gustan estrechos a los hechos pechos yo no sé si está mal hecho te doy luz y te acecho como bombillo en el techo cojo mi carro derecho de todo el mundo yo sospecho me tiré de pecho y que me busco ese hecho porque todo el mundo yo sospecho no confío en nadie compre mi cadena voy a construir con diamantes pa sustito y blog arena la yo mi cuerpo rechaza carro cuarto y casa se lo dijeron a mi vieja que siempre seré la tarde hago cocote viejo sucio arrugado como una pasa no señores no señores loco desde el principio yo lo he dicho cuando tú escuchas canciones de monkey black tienen que venir así muchos pregones mucho palabreo es increíble como que a este hermano se le quedaba corto nada que te puedo decir no sé ni cómo explicarlo a este tipo como que no le hacía falta no se le acababa el verbo loco no se le acababa que decir siempre había buenos pregones en su forma de canta lo que pasa el lazo cereza en laza para los vecinos soy vacano como un perro de raza no 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 rans I no yo todo hay cántate la Únco O sea Gringo Yo Paciente Televidente O sea mi gente de los Mina City Herrera O sea mi gente de los Mina City Herrera, toda esa gente Todo barrio Tú vas a querer una foto conmigo Cuando me veas yo estaba de hogares Me va a querer una foto conmigo Cuando me veas yo estaba de hogares Crea y aunque tú no te lo creas Voy a tener guardes para la tensión Mira lo que soy ahora Y lo que me rodea El menor Bueno loco aquí quedó un minuto Y como que la canción ya se acabó Estos son esos otros larguísimos El control La mota Montilla Los saludos Todo el mundo Jeffrey Todo Un kibla Tú no me mencionaste Ahí falto yo Buenísimo ese pedazo Buenísimo Dos dólares Entertainment Yo Yes sir Letal Ahí está el instrumental Ahí está el beat Volumen uno Ahí está el beat Ahí está el beat Vamos a dejarlo hasta el beat Llegamos aquí Nos fuimos Loco Unico el monkey Black Loco R.I.B Leyenda de rap dominicano No hay fallo con este tipo No hay fallo con este tipo Loco Always Hasta la peor de canciones Que he hecho reacciones O freestyle Igualmente son bastante entretenidos You know So anyway loco Nos fuimos Seguimos con este web VTBT Tenemos que correr Mientes Si vieron algo que yo no vi Escucharon algo que yo no escuché Saben algo que yo no sé Díganlo aquí abajito Comenten Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la calle Así mismo como el año pasado Así mismo este año Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Loco Bless